Y que se lleven la basura, o sea, que no la tiran en la playa. Si no hay bote, que la guarden en una bolsa, esperan hasta acá, hay un bote y la tiran ahí. Cuando hay poco, esto es lo que pinta. Está como marroncita, pero es por los sedimentos. Vamos a ver aquí. A ver, me hundo. Me hundo, me hundo. Dudo mucho que me estén escuchando bien, porque no han puesto los micrófonos. Ya estamos llegando a esta platita, que es divina. Para mí, un paraíso acá en Montevideo. Son muy parecidas a las playas de Atlántida. Vamos a ver si podemos caminar acá. Después les sigo grabando, porque andamos así en los micrófonos, pero este es un día divino, un día espectacular, día soleado. Llegó el verano, llegó el sabor, llegó la rocura. No intento caminar por acá. Se acerca el verano y no podía perder la oportunidad de comenzar a documentarles los lugares de veraneo que pueden visitar cuando vengan a Uruguay. Además de contarles la importancia económica que tiene este lugar para Sudamérica. Cada país tiene su encanto. Venezuela, mi país, tiene una de las playas más hermosas que cualquiera pueda visitar. Pero alguna vez conocieron el río más ancho e impresionante del mundo. Un río tan grande donde no se le veía el infinito con tanto liaje que pareciera o tuviera tantas características tan similares a la playa. Que tenga arena, piedra, con tanto caudal de agua. O sea, realmente para mí es impresionante. Este río desemboca en el océano Atlántico y limita con Argentina y Uruguay. Y justo entre estos dos países se habla el idioma río platense. Bienvenidos al río de la Plata. El río de la Plata es un estuario fluvial que resulta de la confluencia de dos cuencas. El río Uruguay y el río Paraná. Ambas de enorme extensión que en conjunto forman la segunda cuenca más importante de América del Sur. Después de la cuenca del río Amazonas. Otra de las cosas que me gusta de esta playita es que si bien hoy domingo, como les decía, está algo concurrida, por lo general no hay tanta gente. Y si quieres pasarla con menos gente alrededor, pues esta es una playa que pueden visitar. Les doy un dato que me dijeron que los lunes son los menos concurridos si quieren estar solos. Como dato interesante, la bajada Montserrat, como es llamada por los lugareños, hasta el momento no indica ninguna prohibición para ingresar con mascota. Al momento de grabar este video, habían otros perros en la playa. Sin embargo, es responsabilidad de nosotros los dueños velar por la seguridad de nuestras mascotas y asistir a la playa con las bolsitas para sus desechos. Una de las cosas que he notado hoy es que he visto más basura acá en la playa. Capaz que puede ser por la misma corriente, pero si no, si son las personas, vamos a cuidar las playas. Le barra están muy lindas. Miren, les voy a mostrar. Hay bastante basurita. El Río de la Plata también es considerado uno de los ríos más contaminados del mundo. En sus costas se acumula no solo basura, sino diferentes bacterias y metales pesados como el cromo y el plomo. Por eso es muy importante que antes de visitar alguna de sus playas, se cercioren de que éstas estén habilitadas por las autoridades locales, quienes siempre en épocas de verano informan cuáles son las más aptas para todos los bañistas. Ustedes vieron que me traje a las perritas también a disfrutar. Así que si vienen con sus perritas, no se olviden de traerse su bolsita por si hacen pop-off. Es como la mía que me dejó pegada hizo hace un rato en la arena y bueno, la agarré en mi bolsita y la recogí y la tengo guardadita para luego botarla en la papelera, por supuesto. Miren, por ahí anda, por ahí anda. Voy detrás de ella para que no se me pierda. ¡Dana! Como otro dato interesante, quiero contarte que la concentración de sedimentos del Río de la Plata vienen del Río Paraná. Al aumentar la salinidad del agua, los sedimentos se depositan en un proceso físico-químico denominado floculación. Los sedimentos no son más que arena, arcilla, limo y otras partículas sueltas del suelo que se depositan en el fondo de una masa de agua. Es por ello que la apreciamos más turbia y de color marrón. Está como marroncita, pero es por los sedimentos. Vamos a ver aquí. A ver, me hundo. Me hundo, me hundo. ¡Ay! Sí, está bastante sedimentosa, pero por allá arribita se bañan más niños. Quiere decir que no está tanto sedimento. Por eso es que no hay mucha gente bañándose de este lado. Pero está divina, está divina. Miren, les voy a hacer una toma aquí amplia para que vean lo inmenso que es. No sé si a ustedes les pasarán cuando van a visitar otro país o a los que han emigrado. Pero entre colombianos y venezolanos solemos identificarnos muy rápido y llegaron unos muchachos en frente que ahorita les hicimos una toma ahí medio escondidita que enseguida identifique que eran como muy cercanos a nosotros los venezolanos y no me equivoqué son colombianos no solo por la música de vallenato que se escuchó ya que ellos colocaron sino capaz que las facciones la fisionomía como que ya nos identificamos de una y bueno, inmediatamente a los venezolanos y a los colombianos nos saludamos sin conocernos. Ya eso es parte de nosotros el identificarnos de alguna manera. No sé si entre los uruguayos pasa lo mismo cuando van a otro país capaz que ya se saben identificar no sé si por la fisionomía sin escucharse hablar ojo, ¿no? sin escucharse hablar pero suele suceder. Se cuenta que el Mar Dulce así llamado por Juan Díaz Solís quien fue el primer navegante europeo en hacer contacto con los indios charrúas documentó con certeza el descubrimiento del Río de la Plata llamado así años más tarde. Después de caminar un ratito con mis perras de disfrutar un poquito la playa y después de estar grabando para ustedes bueno, ahora nos toca comernos un refrescito a los venezolanos cuando nosotros vamos a la playa siempre nos llevamos un refrescito un refresco no sé si en los uruguayos también pero bueno cuando hay poco esto es lo que pinta unos refuerzos bien light vamos a disfrutarlo yo creo que esta es una de las playas menos concurridas de canelones pero a mí me encantó de hecho en la entrada ustedes van a conocer más adelante a unas chicas que nos siguieron que vienen acá mismo en la zona y de verdad que nos atendieron súper bien nos cuidan el auto bueno y cuando llegamos a este lugar nos encontramos con unas gurisas divinas amables que no solamente nos cuidaron el auto sino que además nos recibieron siempre con una sonrisa yo quiero presentárselas para que cuando ustedes vengan las conozcan y vean lo amable que son estas chiquilinas les presento a Daniela y Milagro que son las chiquilinas que me recibieron en este lugar viven acá y nos van a contar qué es lo que venden además de cuidar los autos en este lugar a ver Daniela cuéntame qué venden en este lugar que es atractivo para los visitantes ya que no tenemos ningún súper muy cerca y eso por supuesto ayuda a los visitantes a bueno no moverse al lugar disfrutarlo cuéntanos qué venden acá tortas fritas empanadas aguasalus coca cola cerveza hielo pueden hacer asado también y hierba hierba también venden acá hierba azúcar calentamos el agua caliente bueno qué más tienen de todos un poco acá para que el visitante pueda disfrutar pero hay algo más que tienen acá cerca de la casa donde ustedes viven que le pueden ofrecer al visitante qué es el parrillero el parrillero lo más sabroso lo más atractivo para el uruguayo para hacer qué asado hacer un rico asado ¿verdad? pasar todo el día igual ahí es verdad mire yo de verdad disfruté el día hoy en la playa completamente cuando tú llegas a este lugar que se llama ¿cómo? Barra de Carrasco entre la 3 y la 4 terminación Niteroy y la bajada se llama Bajada Montserrat bueno eso es para que lo visiten y cuando vengan a este lugar Daniela y Milagro que hoy estuve grabando por ahí y vi algo que no es que no me gustó porque la idea es que la gente cuando venga cuide vi algo de basura en el lugar y yo quiero que ustedes le digan a nuestros suscriptores que cuando vengan que es lo más importante de venir a este lugar y que se lleve la basura o sea que no la tiren en la playa si no hay bote que la guarden en una bolsa esperan hasta acá hay un bote y la tiran ahí ¿qué más tenemos en el predio que puedan disfrutar los visitantes cuando vengan a este lugar Milagro? tenemos baños ah tienen baños que eso es imprescindible para nosotras las mujeres en realidad otra de las cosas es que cuando vengan se los doy como consejo de verdad porque acabo de ver cómo se van y dan poco y nada de propina estas chiquilinas se merecen esas propinas no sea pichirre no se hayan agarrado vamos a dar un poquito de propina porque de verdad les digo las chiquilinas cuidan muy bien los autos mantienen junto a su familia todo el predio limpio que ahora les voy a mostrar unas imágenes mantienen el lugar de verdad a uno a todo dar ¿qué es lo que ustedes les recomendarían a todas esas personas que visitan acá a la playa de Barra de Carrasco? que cuiden un poco más el ambiente o sea es también de ellos o sea se contaminan ellos mismos y tú Milagro ¿qué les recomiendas a nuestros suscriptores si llegan a venir y a los próximos visitantes que estén por venir a este lugar que cuiden el planeta y que no tiren basura eso es muy importante cuidemos todas nuestras playas nuestros ríos porque de verdad para poderlos disfrutar tenemos que darlos ¿cierto? bueno ya saben acá tienen muchas cosas atractivas para el visitante hierba y hielo empanadas fritas bueno un montón de cosas que no se pueden perder cuando vengan porque no hay nada cerca un súper cerca alrededor y lo van a poder generar a mano con la chiquilina y bueno nada ¿qué recomendarles? no sé mándenle un saludo a nuestros suscriptores de Iraxuma Vlog ¿qué les recomiendas a todas esas personas que nos están viendo en este momento Daniela? que se suscriban muy bien y que den una manito para arriba muy bien y que compartan el video para poder seguir viajando por todo el Uruguay y mostrando lugares hermosos como este bueno vamos a botar acá la basura la basura acá ahí va como dijimos depositamos la basura bueno hora de irnos no quiero despedirme sin antes invitarles a que ingresen en la lista de enlaces que les voy a dejar para que sigan conociendo un poco más de Uruguay nos vemos la próxima con un nuevo video chao ¡Suscríbete al canal! Chau!